Música Bueno, me ha hecho una colpita Antes de lo que hacemos hoy Ya, porque ya no se yo Vamos ya Dios Como ha metido esto, no? Madre mía, nene Uff Ya llevo un montón de rato aquí Haciendo gilipollas Para que quede esto bien limpito Ahí, ahí, ahí Limpiando ahí Ahí, esa La mosca esa muerta Ahí la chafé Y nos limpiamos la leche Que se vea todo bien Eso es Cojonudo Ahí, ahí, ahí La mierda que hay aquí, tío Madre mía, nene Es que, es que Manda huevos Su puta madre La mierda este más aburrido Flow, ah, 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 ah! Voy caminando por la playa Caminando por mi casa Me voy a dar una vuelta Bueno, no, y es que estoy muy aburrido y no sé qué hacer Oh yeah En fin, vamos a ver un rato la tele A ver qué dan hoy Manda Google, es un sábado por la noche Y aquí los colegas que no me contestan al teléfono A ver, qué tenemos aquí Vamos a ver la televisión Estamos en directo en el monte Tipipopó Donde varios montañistas afirman haber visto un espectro En este momento agentes del FBI, DEA, Militares y Casper Se encuentran en la zona analizando la situación Se han cortado todos los accesos a la zona hasta nueva noticia Sin más novedades por el momento Les dejamos con unas imágenes tomadas Desde uno de nuestros equipos en directo Rodolfo El Cagón, transmitiendo desde un lugar de la mancha Capido Passos, viviendo desde un sitio Se 회ver en cerca de dos minutos No final stop, es pasar Ahora la explosión Ya, de la explosión Ahora, elfire va a estar Estacion de un aire Se�니까 con un lugar mayor ¿Todo una exhibición? Pasa No, 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 no. Bueno, pues habrá que ir, ¿no? Pero tenemos aquí una serie de problemas que no sé cómo los voy a solucionar Primero, a ver, el tema, eso yo creo que estará detrás de esa montaña No, más de esa montaña, yo creo que sí que estará por ahí A ver, a ver, a ver, como... Espera, espera, espera Mira, yo creo que está por ahí justo, ahí atrás Bueno, espérate un momento, porque... No, ahí ya, aquí abajo no, aquí abajo no puede ser No, 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 y la vecina tampoco Vamos al lío, céntrate, coño A ver, esto tiene que ser por aquí Ahí, para arriba No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro Necesito un curro, necesito un curro y conseguir pasta para subir hasta ahí arriba Caramba de la puta, estos cabrones que no me han ingresado al apagadole Vamos a ver Durante todo el fin de semana estuve trabajando en varios sitios Una granja un poco rara Lo dejé porque me mareaba demasiado Haciendo inventario en una galería de tiro Ahí, cinco por tres, diez Veinte por dos... Uno, dos, tres, cuatro Vamos a ponerle, qué sé, veintisiete Vamos a ver... Esto está bien, aquí está esto de puta madre No falta nada Dirigiendo el tráfico en un parking En una obra, picando piedra Sí, sí, picando piedra Picando piedra Picando piedra Que sí Del verbo picar Yo pico, tú picas, él pica Bueno, al final aquí solo picaba yo, pero bueno Al final volví a dejar dinero otra vez Aquí se estaba mejor, no me mareaba Sí Pero es que al final ganaba una puta mierda No ganaba ni un duro aquí, vamos Necesitaba más dinero Y pensé, coño ¿Y de estatua humana? Pues la jodimos, Luis La jodimos, Luis Porque después de estar toda la puta tarde No me llevé ni medio dólar Vamos, que no Necesitaba algo mejor Y ya, y ya Y dije, coño ¿Y si me voy a la calle? Ya, ya sé lo que estáis pensando Ya lo sé Power, pidiendo dinero Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay Aquí a lo mejor aparece, yo qué sé Harrison Ford Y me ve la cara Y me dice, coño Y me suelta 500 pavos Pues nada, tíos Una puta mierda Fíjate si fue mal Que no me dieron ni las buenas tardes Pues nada, chavales Después de estar todo el fin de semana Y parte del lunes Buscándome la vida Llegó el momento de abandonar Me di cuenta que todo el esfuerzo que había hecho Pues bueno, no había servido de nada Lo mejor era volver a casa y descansar Seguir jugando con mi Play 3 al GTA Y subir mis vídeos a mi canal Que por cierto Os recomiendo que le echéis un vistazo Estoy seguro que os va a gustar Y de paso Si os suscribís Y dais like al vídeo Oye Pues mejor que mejor, ¿no? ¿Para qué no vamos a engañar? De repente Cuando todo parecía estar claro Al fondo vi una furgoneta Que me resultó ser bastante familiar Pero bastante, ¿eh? La furgo se acercaba Yo la miraba Sonaba un claxon por ahí Y dije ¡Coño! ¡Freddy! ¡Yago! Por fin salía el sol por mi ventana, tíos Les saludé Se los quedé mirando Me acerqué a ellos Freddy estaba un poco rarete No sé Nada más salir me dijo que me callara Yo sin mediar palabra Cogí Me subía a la furgo Y bueno A Yago sí A Yago le dije Vamos a dar una vueltas Tuvimos algún problema que otro No hay que decirlo A la vista está A la vista está Pero me importaba una mierda Yo arrancaba la furgoneta Y tiraba Esta vez Esta vez sí Esta vez no iba a dejar escapar esta oportunidad Los chicos Bueno Los chicos estaban raretes Freddy calladito Yago me miraba con una cara bastante Bastante ¿Cómo te lo diría yo? Una cara amenazante No sé si está bien dicho amenazante Creo que sí está bien dicho Pero me daba igual Yo seguía mi camino Ojito, ¿eh? Ojito Porque tuvimos algún Problemita más La gente en esta ciudad Está como una puta cabra Y yo respetaba las señales De gráfico Pero bueno Me da igual En fin chavales Estad atentos Porque lo vais a flipar Bueno chavales Pues aquí estamos Llegamos Me quedé parado Tíos No había nadie Ni policía Ni televisión Ni excursionistas No había nadie Por haber no había Ni una puñetera hormiga Bueno vale Sí Con la lluvia Ya sé que no pega mucho eso En fin Que no pensaba rendirme Que después de todo ¿Qué podía perder? Respecto a Yago Yago se había enfadado conmigo Freddy Parecía que lo llevaba Bastante mejor Al final Paramos la furgoneta Y nos echamos a dormir Un rato Eso fue un auténtico Regalo del cielo Ya de buena mañana A los tres Nos subimos al techo De la furgoneta Y ansiosos mirábamos Hacia el horizonte Buscábamos alguna señal Algo Que indicara Que esa noticia Era verdadera Nos bajamos de la furgo Yo me senté un rato En el suelo Eso sí Yo nunca apartaba la vista Siempre pendiente de todo Me puse a tocar la guitarra Cómo no Eso viene de seis De chavales ¿Qué os voy a decir? La guitarra Es como la Coca-Cola Allá donde va Triunfa Fíjate Castallago Parecía que eso estaba pasando bien Esta música Mansa a las fieras Volvimos a subirnos a la furgo Cayó la del pulpo Lloviendo fuerte Eso fue un auténtico Desastre Pero desastre Luego sin más Yago me soltó un hostiazo Que me dejó doblado Me dijo que Que bueno Que se la guardaba Que podía estar con su novia En lugar de estar aquí Viéndome la cara a mí Este tío es que Yo qué sé Es un pelín rencoroso Quizás Yo también lo soy Pero él Es más que yo También te lo digo Eso que queda ahí claro En fin tío Es que yo ya empezaba a cansarme Empezaba a aburrirme Esto ya no No lo veía yo Que no tenía ningún tipo de salida No No podíamos continuar así Mucho más rato Porque no Me estaba aburriendo Ya lo veis Aburriendo de cojones Me puso con los prismáticos A mirar A ver si veía algo por el fondo Y qué va tío Aquí no se veía nada Me acabé el agua Que por cierto Otra vez Yago y Freddy Se cabrearon conmigo Porque no se quede el agua Que ellos también querían Que bueno Esta gente se mojean por todo Al final tíos Tomé la decisión Tomé la decisión Que esta noche Volvíamos a casa Yo creo que ya Si no habíamos visto nada No podíamos verlo Era Vamos como que me di cuenta Que toda esta historia De los fantasmas Todo esto Es una película Todo esto es mentira Los fantasmas No existen Hasta luego chavales No existen No existen